Bueno, nos encontramos, como les decía a ustedes, en el Parlamento Europeo de Estrasburgo. Precisamente esta semana está muy agitada porque sesionalmente en cada mes se realiza una semana de asamblea, pero en octubre sesionalmente se hicieron dos porque se está discutiendo esto del dinero con que se maneja la Unión Europea, exactamente, y el Parlamento tiene la última palabra porque es quien aprueba esto, y precisamente ahí de presupuesto debe haber incluido algo para el proceso de paz de Colombia, que está en Tibiritaba, como dicen por ahí, pero bueno, vamos a discutir de eso. Pero para eso hemos invitado, como siempre, a un hombre que está ligado, como siempre le he dicho acá, esa palabra ligado ya suena cajón en mi vocabulario, porque es el señor Javier Couso, que siempre está atento y que es vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo de estos temas de que tienen que ver con la problemática internacional Unión Europea y diferentes países, y él concretamente se ha dedicado mucho al conflicto latinoamericano, Colombia, Venezuela, Irán, y ahora el problema de periodistas en Turquía, que es muy interesante. Entonces vamos a aprovechar a Javier Couso. Javier, usted estuvo en Colombia en la firma del acuerdo entre el gobierno y la FARC, tanto bombos y platillos, para nada. ¿Cómo le parece esta reacción? Hombre, yo creo que para nada no, porque para mí es un camino que se ha lanzado y que va a ser irreversible, a pesar de aquel revés que fue el triunfo del no, un triunfo además por muy pocos votos y con algunas características que no nos gustaron en la campaña, porque pensamos que la campaña no se contó muy bien por parte de determinadas partes, valga la redundancia en que era realmente ese acuerdo, pero evidentemente hay que sacar notas de aquello, pero no creo que no valiera para nada. De hecho, yo creo que la garantía de que no vuelva a repetirse ese conflicto y además con las nuevas conversaciones que hay con la otra organización, el ELN, creo que es, pues se abre un futuro esperanzador para Colombia. Evidentemente, pues ahora el presidente está incorporando las otras visiones para intentar ponderar un poco y esperamos que la voluntad se siga manteniendo. Javier Couso, quien estuvo en Cartagena, lo repito, afirmando como un buen platillo, ¿qué le parece este contentillo que nos dio la comunidad internacional como premio a Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos? ¿Su opinión? Bueno, mi opinión yo creo que se debería haber dado a las dos partes, pero bueno, lo importante es que es un espaldarazo para la paz, ¿no? Hay determinados premios Nobel que no están muy bien vistos últimamente, porque hay algunos a los cuales se les ha dado preventivamente, por ejemplo, el último que no lo ha demostrado mucho, ¿no? Sobre todo porque ha mantenido, por ejemplo, los asesinatos extrajudiciales con los drones o determinadas guerras o no ha cerrado Guantánamo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que se intenta hacer es un espaldarazo para que este proceso culmine bien y no se vuelva a matar entre colombianos. Usted, como uno, yo creo que es considerado como uno de los líderes de las comisiones de exteriores del Parlamento Europeo, está siempre en la discusión, hay veces hace la función de presidente. ¿Qué se discute en esta comisión con respecto a eso que está viviendo Colombia en estos momentos? ¿Esa polarización que vive el gobierno y que esa esperanza que guarda la comunidad internacional y sobre todo los colombianos con respecto al proceso de paz? Pues yo creo que eso, la Comisión de Asuntos Exteriores, es la más grande del Parlamento Europeo y precisamente en Colombia es uno de los pocos consensos que hay, ¿no? De hecho, la invitación que se me hizo a mí a la firma de la paz fue por aquella resolución que conseguimos hacer todos los grupos en apoyo a ese proceso. Por lo tanto, yo creo que hay prácticamente unanimidad en que se sigan manteniendo las conversaciones y en que se vaya a un acuerdo de paz satisfactorio para toda la población colombiana, ¿no? Entonces es curioso, hay que decir, bueno, en algo nos ponemos de acuerdo y es sobre Colombia, ¿no? También lo vi en Eurolat, estuve justo antes de la firma de la paz, en el encuentro entre los parlamentos europeos y latinoamericanos. ¿Que mañana tendremos a Ramón acá? Pues él podrá explicarlo mucho mejor porque es el copresidente de la parte europea y allí también prácticamente por unanimidad, incluso todos los diputados y senadores colombianos que estaban ahí, excepto uno, estaban a favor de la firma de la paz y apoyaban... ¿Y quién era? ¿Y el ETH? ¿No se acuerda? No me acuerdo cuál era, era un senador que yo creo que era, bueno, del partido de Álvaro Uribe y bueno, no, hubo un debate muy tranquilo, él expuso sus razones y los demás expusieron otras razones, pero curiosamente de los legisladores el 99,9% estaban todos, estábamos todos a favor. Yo creo que jueces de confianza, se ha dicho que también es eso. Oiga, y esto del ELN que también quiere entrar en este proceso, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve la comisión? ¿Qué palabra lleva usted con respecto a este proceso en la Comisión de Relaciones Exteriores? Pues como en el plenario se aprobó esa resolución en la cual se animaba al ELN a entrar también en conversaciones de paz. Entonces, para mí, sea cualquier conflicto cual sea, precisamente cuando estuve en Siria intentando abrir un campo de negociaciones políticas entre la Unión Europea y el gobierno sirio, toda la oportunidad que se le da a la paz, y la paz además se hace con los enemigos, no se hace con los amigos, con los amigos ya nos llevamos bien, ¿no? A veces nos enfadamos pero no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, cualquier proceso de paz que se abra, para mí es una buena noticia. Luego habrá que verlo, habrá gente que diga que se puede llegar hasta aquí, otra hasta allí, pero lo importante es que avancen. Solo con conversar ya hay menos muertos. Eso está comprobado en todo el mundo. Exactamente. Bueno, esta es la percepción que tiene un colombiano que vive hace años en Europa, pero la percepción de un colombiano que vive en Colombia y que está enterado en Colombia, como Luis Alfonso, ¿qué puede preguntarle a Javier Cousso? Bueno, pues doctor Cousso, yo le había dicho a usted una vez anterior que teníamos conocimiento que la cosa no marcharía de la mejor manera. El tiempo nos dio la razón. Hoy estamos enfrascados en el no, en el caso de la paz de Colombia. Pero, y siguen recibiendo, ayer el señor Timochenko dijo que continúa recibiendo, la comisión tuvo que ser reforzada con tres personas más para un nuevo acuerdo. A la distancia, ¿cómo ven ustedes ese otro acuerdo? Pues yo creo que viendo lo que pasó, pues hay disposición de las dos partes a realizar un nuevo acuerdo. A mí sí me ha dado mi opinión. Para mí la paz nunca se debería haber sometido a referendo, porque creo que además constitucionalmente, Constitución de Colombia es una de las más avanzadas y en esos casos lo importante también es cumplirla. A meritaría para que no hubiera ido un referéndum. Fue una decisión de un presidente que hay que respetar, yo creo que fue un error. Pero bueno, en ese sentido, ya que estamos en ese momento, pues llamar a las partes a que haya un consenso y tendrá que recoger también alguna de las partes de esa población que dijo no. Realmente no fue abrumador el triunfo, pero es un triunfo en democracia. Aunque fuera solo por un voto, ya hubiera sido un triunfo. Por lo tanto, lo que hay que llamar es a incorporar también esas sensibilidades, pero sobre todo a lograr una paz con justicia. Que yo creo que al final, independientemente del lado de que esté, todo el mundo la quiere. Sí, lo que pasa es que tenemos profundas dudas acerca, y son tan razonables, que evidentemente las han admitido dudas profundas, como por ejemplo, que las empresas de vigilancia, ayer la reserva del ejército colombiano le envía a los tres generales que participaron en la redacción de los acuerdos, que en qué se van a convertir las empresas de vigilancia privadas, si no se pretende, como en algunas experiencias tristes en América Latina, en organismos de inteligencia y vigilancia de grupos políticos, como en este caso sería de las FARC, porque cómo así que van a desarmar las empresas de vigilancia en un país con niveles de inseguridad tan altos. Por ejemplo, cosas como esas, y otras tantas que tenemos muchas reservas, y por eso ganó el no sorpresivamente, cuando se suponía que la aplastante maquinaria iba a derrotar, pero no, el pueblo la tiró cambiada, hizo equivocar de manera consciente a los encuestadores, todos fracasaron, porque la verdad, uno que vive aquí el día a día y que sabe cómo es el comportamiento, se da cuenta que ahí hay cosas maliciosamente escritas. Bueno, es susceptible de opiniones, lo que está claro es que para mí, por lo menos desde mi posición política, la función de la seguridad pública debe ser eminentemente pública, es decir, cuando tenemos empresas de seguridad privada, lo que se hace es la posibilidad de quien tenga más dinero tener más seguridad que la jaquel común de los mortales. Yo pienso que si se va caminando la paz, el descalamiento de ese conflicto llevará también a una disminución de la violencia, tanto política como delincuencial, porque tiene que ver mucho con las razones estructurales de lo que fue el conflicto. Aún así, yo creo que hay que tener, bueno, es mi opinión, hay que tener una voluntad de salida. En El Salvador, por ejemplo, se le dio la salida a una parte del FMLN para entrar en la policía, de hecho se refundó la policía, se quitó la policía de Hacienda, la Guardia Nacional, que además estaban muy señaladas como violadores de los derechos humanos, se creó una policía nacional civil donde se integró una buena parte de los guerrilleros y hoy esa policía precisamente es una de las que mejor funciona, incluso con apego a los derechos humanos. Entonces yo creo que alguna solución se le tiene que dar, porque en una negociación tienen que dar las dos partes. Entonces yo no estoy de acuerdo en que eso fuera un servicio de la inteligencia de las FARC. Yo tengo la convicción y he leído los acuerdos y me he reunido con la delegación, he escuchado al gobierno, aquí los hemos escuchado varias veces, que la FARC tiene una voluntad de paz y una voluntad de llegar a ejercer la democracia de manera como lo ejercen los demás partidos políticos colombianos. Hay que dar una esperanza a la paz, como decía la canción. Y yo creo que el tema de las personas desmovilizadas sí que algunas habrá que incorporarlos en algunos aspectos, ojalá fueran en el ejército o en la policía. Yo creo que no habría ningún problema porque fuera del conflicto, ya cuando das un paso y dices que vas a actuar solo políticamente, pues podrían cumplir funciones exactamente igual, porque estoy seguro que son tan patriotas como los demás. Estamos con Javier Couso, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, también hay que decirlo, usted hace parte del Grupo de Izquierda Unida de España, y sus orientaciones, sus ideas no dejan mostrar de dónde usted viene. Y bueno, porque nosotros aquí, como noticiero democrático, escuchamos todas las partes y lo entendemos muy bien. Una cosa le quería decir, usted exactamente las ayudas en que se cometió la Unión Europea para el proceso de paz están en stand-by. En caso que no se dé, esto queda anulado, y en caso que se dé, siguen intactos, y es que usted sabe el monto exacto en que va a aportar la Unión Europea. Se hablaba en torno a los 400 o 800 millones de euros, pero había diferentes candidatos que no están todavía demarcados totalmente, porque era lo que daban determinados países, porque va a ser un fondo fiduciario. Ah, no, esa es la Unión de todos los países, y exactamente del presupuesto europeo no hay nada. No se sabe. Sí, se aportará algo por parte del presupuesto europeo. Lo que pasa es que, claro, como ha dicho usted muy bien, está ahora mismo parado, hasta que no haya un acuerdo no se implementará. No hemos estado discutiendo tanto aquí en el Parlamento con el monto sobre en qué se iba a emplear, y se le ha hecho varias preguntas a la alta representante. También yo he tenido algún comisario al que le he preguntado, y ellos lo que decían es que lo iban a hacer a través de empresas europeas, pero sobre todo en proyectos que ayudarán a restitución de tierras o personas que hayan vuelto, que eran desplazados internos, puedan volver a sus zonas o crear empresas para que pudieran tener una base económica, también en esa lucha contra el narcotráfico, contra las personas que están cultivando, pero que puedan tener otros cultivos alternativos para no contribuir a eso. Eso es lo que más o menos se hablaba, pero como he dicho, como estaba todo esperando a la firma de la paz y a que se implementaran, pues entonces estamos todavía en ese momento. Un hombre de tendencia de izquierda, si podemos llamarlo allá, sí, porque esa nominación está relevada ahora mismo, porque ya ahora los grupos uno no sabe exactamente sus opiniones, si son de izquierda. No, no somos de izquierda. Bueno, una de izquierda, ¿qué le va a decir al Centro Democrático, que dirige en cabeza de Uribe? ¿Qué le diría usted al Centro Democrático exactamente a Uribe con respecto al proceso de paz? ¿Qué mensaje usted le enviaría? Que posiblemente su gente lo está escuchando, o posiblemente el mismo Álvaro lo está escuchando en este momento. ¿Qué le diría usted a él? Que es uno de los grandes opositores. Sí, que hay que hacer un gran esfuerzo, General. Yo sé que cuesta y hay heridas que restañar muy complicadas en un conflicto tan largo y con tantas decenas de miles de muertos, pero como yo he hablado, lo hemos visto en el conflicto español, en otros conflictos, que las víctimas con justicia pueden perdonar. Entonces, simplemente, que abra la mano para que este proceso no encalle, porque sería horrible, yo creo que para el mundo y para Colombia, es una reanudación de un conflicto que solo lleva a la muerte de personas y a la destrucción económica, social de un país tan grande, y yo creo que con tanto futuro por sus recursos naturales y sus gentes como es Colombia. Javier Couso, vicepresidente de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, hombre que trabajó con los medios de comunicación, hermano de un hombre que fue asesinado haciendo su trabajo. ¿Cómo ve este problema de Turquía, donde hay aproximadamente 90 periodistas que están en veremos y 2.500 que han perdido su empleo allá por este problema que sabemos que tiene nuestro amigo Erdogan, si podemos llamarlo, quien es el jefe de gobierno de Ankara? Pues nosotros estamos muy enfadados con eso, pero sobre todo después de ese golpe extraño que hubo allí, Erdogan lo que ha aprovechado es para hacer una purga generalizada de todos los sectores que no le convienen. Es decir, a la mayoría de esos periodistas no están acusados realmente de participar en ese golpe de Estado, o sea, son opositores políticos o actores independientes. Nosotros aquí hemos denunciado varias veces el cierre, antes de ese supuesto golpe de Estado, de prensa que no era afín, prensa, por ejemplo, kurda, o del partido de la izquierda, HDP, que representa entre un 10 y un 13% de la población, con lo cual es la tercera fuerza o cuarta fuerza de Turquía, representativa, democrática, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que estamos exigiendo a la Unión Europea es que la Unión Europea está mirando para otro lado, porque la Unión Europea lo que ha hecho es que Turquía le solucione el problema de los refugiados que tenía en las fronteras, además de una manera que hasta los relatores de Naciones Unidas han puesto en cuestión, porque no hay garantías de país seguro, y aquí se les ha dado país seguro. Entonces, estamos muy enfadados con una Unión Europea que en determinados países es muy dura cuando son pequeños, pero cuando le solucionan un problema, además de una manera que va en contra de su ordenamiento jurídico interno, que es la protección de los refugiados, hay que recordar que los refugiados huyen de la guerra, no son ni siquiera inmigrantes económicos, o sea, huyen de unas guerras que además hemos contribuido a crear, porque eso es la miraridad. Y la cantidad de muertos que hay en el mar Mediterráneo, que el Papa lo ha dicho, eso es un cementerio, realmente es un desastre humanitario, y nadie puede sentirse lejos de eso. Entonces es malo cuando yo que vengo al mundo de la comunicación y te das cuenta de que la Unión Europea, que va dando lecciones al mundo sobre derechos humanos, sobre libertad de información, y resulta que no está poniéndole el grito en el cielo con un socio porque le conviene, y eso es para mí una doble vara de medir, que lo que hace es que la Unión Europea tenga un peso cada vez menos moral en el mundo, y por eso los grupos, no solo nosotros, porque yo creo que en eso hay consenso, o por lo menos hay más diputados y diputadas que estamos como exigiendo, cuando ves aquí los debates en el plenario, ves el 90% de los diputados están de acuerdo con que cambie un poco la relación con Turquía, que sea más firme. Oiga, esa mezcla Rusia-Turquía, Alep, que ese desastre humanitario que hay allá, usted que estuvo en Siria, ¿cómo ve eso? ¿Qué le dice al pueblo colombiano de ese problema? Yo le diría que tenemos un grave problema porque hay determinados grupos llamados de la oposición, que para mí son grupos terroristas, cercanos al Qaeda o el Estado Islámico, que han estado boicoteando todas las treguas que se han hecho, y además está comprobado, los ataques, por ejemplo, a los convoyes humanitarios no fueron por parte de las fuerzas rusas, fueron por parte de esos grupos, entonces lo que tiene que haber es un cese de financiar a estos grupos terroristas y meter a todos los actores no terroristas en una mesa de negociación que incluya a los actores de la oposición no terrorista, al gobierno sirio, a Rusia, a Estados Unidos, sentémonos y hablemos. ¿Cómo está Cali? El único medio corresponsal permanente en la Unión Europea está transmitiendo desde el Parlamento Europeo de Estrasburgo en esta ciencia que se discute en muchos temas, estamos con Javier Couso, quien es vicepresidente de la Comunicción de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo y que, bueno, aquí está otro temita que yo le quiero decir, Venezuela, ese temita que la última vez usted se nos fue enfadado y que al director le gustó ese carácter suyo, digo, este hombre se defiende, sostiene, se mantiene, aunque no estamos de acuerdo con lo que usted piensa. Bueno, no pasa nada. Tenemos que discurpar. ¿Qué dice de Venezuela ahora? Mire eso, que el Papa va a intervenir. No, pues es una gran noticia, pero una gran noticia que nosotros hemos defendido desde el principio, nosotros hemos apoyado los esfuerzos de la Unión Sur de facilitación de conversaciones entre la oposición no violenta, porque también hay una oposición... Una oposición, escúchame un segundo, una oposición violenta en Venezuela y otra oposición que no es violenta y es la que se está negociando y está facilitando además tres expresidentes, el señor Zapatero, Leonel González y Pastrana de Panamá, tres expresidentes. ¿Pastrana o Colombia? No, bueno, el de Panamá me acuerdo. Torrijos, 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 me he confundido, perdón. Y nosotros apostamos por esa vía, lo que no apostamos es por la vía de una oposición que, por ejemplo, aprovechando una constitución aprobada por el 70% de los venezolanos, propone un revocatorio en unas fechas en las cuales ellos quieren marcar las fechas cuando las fechas las marca el tribunal o el poder electoral. Y además, sobre todo, cuando se ha descubierto que de esas miles y miles de firmas hay muchísimas falsificaciones. En cuatro tribunales de diferentes estados de Venezuela personas han puesto denuncias porque le han utilizado fraudulentamente su firma y supongo que tendrán derecho también a que no les utilicen sus firmas. Por lo tanto, está suspendido, pero no quiere decir que esté suspendido para siempre, está suspendido momentáneamente. Cuando se le hizo el revocatorio a Chávez, que lo ganó, tardó en hacerse entre 200 y 200 y pico días. Ese es el tiempo que normalmente establece la Constitución y el poder electoral para realizarlo. Por lo tanto, soseguemos un poquito la cosa y sobre todo que esa oposición utilice los instrumentos que le da su Constitución de manera democrática, pero que no pretenda, ¿cómo se dice?, quemar los tiempos, porque quemar los tiempos es quemar la democracia. Si además el año que viene se podrá resolver y hacer ese revocatorio y en 2019 habrá unas elecciones presidenciales, que si según lo que dicen ellos y lo que dicen determinadas encuestas que ellos están manejando, Maduro sería revocado o habría otro gobierno. Entonces, no sé qué problema hay que esperar en vez de calentar la calle. Hay que recordar que el último calientamiento, entre comillas, de calle costó 43 muertos, entre ellos ocho servidores públicos, etcétera, etcétera. Entonces, esa fractura, esa mediación del Papa y de la Iglesia Católica, bienvenida y que se sume a los expresidentes. Bueno, mire, eso piensa usted. ¿Qué piensa, Lucho? ¿Qué es todo lo contrario? ¿Usted políticamente, el editorial de nuestro es contrario a lo que usted dice? ¿Qué dice, Lucho, con respecto al problema de Maduro? ¿Está de acuerdo con Javier Cozo, Lucho? Es que la crisis es violenta. La crisis es violenta. Yo creo que tiene algunas diferencias con el señor Cozo, que me imagino lo defiende. Nosotros, que estamos tan cerca, la cantidad de familias que han venido de Venezuela, el drama, incluso estamos tratando de atender aquí con el abogado a una familia que acaba de sufrir un dolor terrible. Se vinieron, no alcanzaron a bautizar a su hija, a registrarla, y aquí viene esta familia, se la quitó porque bajo el temor de si la niña es o no hija de la pareja que la registra. Entonces, bueno, pues la prueba paternal, eso es ya lo de menos, pero las historias que se cuentan, lo que están contando los compañeros de Cúcuta en las fronteras es una cosa realmente aterradora de un gobierno sátrapa como el del señor Maduro. Pero bueno, esa será materia de otra parte porque ya estamos con el tiempo cogiditos, inmensamente agradecidos con el doctor Cozo que haya atendido Carlos, igualmente con los compañeros de comunicaciones de... Bueno, le digo, sí, permítame Lucho, Jürgen Schismith, parte técnica, Matías Ludwig, permítame darle el crédito a las personas que no han colaborado, está Juncker Schismith en el sonido, Matías Ludwig en la cámara, Camilla y Clara, Camilla Duncodi, Camilla Tugino en la parte logística, este es desde acá del Parlamento Europeo, son 14 horas 11 minutos con Javier Couzo, mil gracias Javier. ¿Va a ir a Colombia? Sí, próximamente estaré en... Pero me avisa con tiempo, porque allá el director lo quiere invitar al noticiero. Un placer discutir y conversar de la manera que lo hacemos. Bueno, sigan ustedes allá en Colombia, muy amable.